Pues vamos a terminar nuestro tema de derivadas. En el caso del día de hoy, pues vamos a ver lo que son las aplicaciones físicas de la derivada. Ya una vez que hemos visto y analizado un poco de las aplicaciones geométricas. Bueno, antes de ver cualquier cuestión de aplicación física, solamente quiero hacer un comentario aclaratorio, lo que se le conoce como un disclaimer. Y es que cuando hablamos de derivada, la primera aplicación física que se nos viene a la cabeza es la velocidad. Y su consecuente que es la aceleración. Entonces, en esencia tenemos desde secundaria el conocimiento de decir, ah, pues la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Bueno, en esencia esto es sí, pero no. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad implica cambio de posición respecto del tiempo. Entonces, eso es lo importante. Es una cantidad física que me representa el cambio de posición respecto del tiempo. Y esta es lo que le vamos a llamar una cantidad vectorial. No como tal un vector, porque también tenemos esa creencia de que la velocidad es un vector. Es representada mediante un vector, pero en esencia es una cantidad vectorial. En unas cuantas semanas ya estaremos viendo lo que es el tema de álgebra vectorial y ya podremos aclarar la diferencia entre un vector y una cantidad vectorial. Porque esa situación es fácilmente que la confundamos cuando las cantidades vectoriales son incluso más antiguas que los vectores. Entonces, ya lo comentaremos en su momento. Bueno, ahora, ya una vez que veamos el tema de lo que es la álgebra vectorial, para que sepamos cuál es la diferencia entre una cantidad vectorial y un vector. Entonces, en esencia, la velocidad es el cambio de posición respecto del tiempo. Y como tal, este cociente, que en secundaria nos dijeron la velocidad es la distancia entre el tiempo, sí tiene que ver con una razón de cambio, que viene siendo el cociente. Pero de ahí hay que analizar que esa razón de cambio es instantánea y, por lo tanto, no la puedo hacer directamente como una división. Entonces, de ahí viene precisamente esta situación de que sí, la velocidad es distancia sobre tiempo, por el hecho de que es una razón, una razón del cambio de la posición respecto del tiempo. Pero no lo podemos calcular de esa forma, pues porque es instantáneo. Y al hablar de instantáneo, estamos hablando de la derivada. Cuando el incremento, en este caso de la variable tiempo, tiende a cero. Es precisamente el concepto que habíamos comentado de la derivada. El cambio respecto de una variable, cuando el incremento de esa variable, tiende a ser muy pequeño. Entonces, esto es lo primero que quería aclararles. Cuando hablamos de derivada, siempre pensamos en velocidad y aceleración, y que desde secundaria nos dijeron que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y, pues, en este caso, sí es un cociente, porque es una razón. Cada vez que hablamos de razón es un cociente, pero es de un cambio instantáneo. Y eso tiene que ver con cantidades vectoriales. Ahora, aquí hay otra cuestión a tomar en cuenta. Y es la siguiente. La trayectoria de un móvil la podemos expresar de esta forma, de manera paramétrica. Aquí vamos a decir que t es el tiempo. Bien, pues, resulta que, como tal, no tendríamos una distancia en particular que recorrer, porque tendríamos dos. Siempre vamos a establecer un sistema de referencias para poder analizar y describir una trayectoria. En este caso sería la posición en X, la posición en Y de una partícula, donde esa posición depende del tiempo. Bueno, esta parametrización, como vimos, pueden existir muchas, pero esta parametrización es conveniente por el hecho de que cuando tomamos la derivada de la posición respecto del tiempo, en este caso, como lo vimos en su momento en derivada paramétrica, necesitamos la derivada de X respecto de T y la derivada de Y respecto de T. Es decir, cuando derivo X respecto de T, pues estoy tomando la derivada de T respecto de T. Y cuando derivo Y respecto de T, pues estoy tomando la derivada respecto de T. La derivada de F en este caso. Bueno, pueden observar que, pues, la derivada de T respecto de T, pues, se convierte en 1. Y esta se queda tal cual, como la derivada de la función F. Bueno, esta situación es un tanto particular, porque ya una vez que sabemos que la velocidad viene a partir de una derivada, asumimos que esta es directamente la velocidad. Eso es lo que asumimos, porque es como nos dicen, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. O sea, el cambio de la posición respecto del tiempo. Sí, pero eso es tomando en cuenta solo la posición en Y. Y hay ocasiones en las cuales no se aclara que se está utilizando o también la posición en X. Y entonces, en esencia, la velocidad tiene dos componentes. que es la derivada de X respecto de T y la derivada de Y respecto de T. La primera es 1 y la segunda es la derivada de F respecto de T. Siempre y cuando usemos esta parametrización, que es la que generalmente asumimos que X es igual a T y entonces Y es la función de T. Es una función de T. Bueno, este es el principio de una cantidad vectorial, porque observen que tenemos dos componentes, una componente en X, una componente en Y, y que además al estar plasmando un sistema de referencia a XY, pues entonces estamos indicando hacia dónde se está desplazando la partícula o la trayectoria que tenga, cuya posición esté definida a partir de de esta función paramétrica. Porque como X es igual a T, en un planito coordenado, pues esta puede ser X, que es igual a T, y esta vendría siendo Y. Y entonces esta es la trayectoria y eso quiere decir que el móvil, lo que está siguiendo esta, este camino, tiene este sentido. precisamente porque estamos dotando a la trayectoria de una referencia X y Y y el eje X siempre lo seguimos hacia la derecha. Entonces, aquí hay que tomar en consideración esta situación. Que cuando estamos tomando en consideración la velocidad, en realidad estamos tomando dos componentes, una en X y la otra en Y. Si asumimos la parametrización X es igual a T y Y es una función de T, entonces es que encontramos que pues esta componente la podemos tomar en consideración como obvia debido a que a final de cuentas esto me representaría de todos modos T, bueno, no T, la derivada de T respecto de T. Es decir, ¿cuál es el cambio del tiempo respecto de ella misma? Pues es 1. Va a ir avanzando una unidad constantemente. Y entonces nada más nos centramos directamente acá. entonces aquí nada más quiero precisamente aclarar esto, que al momento de calcular la velocidad sí es la derivada de la posición respecto del tiempo, pero es una cantidad vectorial que tiene un sentido, que tiene un sistema de referencias y que en general obviamos la derivada de la componente en X porque la sumimos igual al tiempo. Por cada movimiento, cada unidad que nos movemos en X nos estamos moviendo una en el tiempo. Ese vendría siendo la situación que plantea esta parametrización. Entonces, en esencia sí es correcto que digamos ah, pues si yo tengo una una partícula cuya posición está definida por esta función F, puedo derivarla para obtener su velocidad. Bueno, sí, sí es cierto, pero en realidad nos hace falta otra componente. Digámoslo así, que estamos omitiendo la componente X igual a T, cuya derivada es 1 y eso también incluye influye en el cálculo de la velocidad. Entonces, esta es una primera aproximación de mezclar esta parte de derivadas con lo que es el álgebra vectorial. Y les comento, sí es correcto lo que sucedía con la derivada, pero tenemos otra parte, la componente en X que también se tiene que derivar y que también forma parte de la velocidad. Bueno, hasta aquí algún comentario. ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí empezamos. Bueno, es el título de aplicaciones físicas de la derivada y empezamos aquí. No es nada. Bueno, ¿algo más? No, 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 entonces, ¿todo bien? Bueno, nada más una cuestión rápida. En este caso, la velocidad, pues ya comentamos, tiene dos componentes. Una X' llamada 1 y una Y' llamada F' de T. Bueno, si esto lo pongo en un sistema de referencias, aquí tendría X, aquí tendría Y, lo que me está indicando esta velocidad es que estoy avanzando sobre el eje de las X en una unidad y la unidad es positiva, ¿eh? Es un 1. pero en el caso de de la componente en Y, depende del valor de T que yo evalúe en la derivada para saber si es positiva o es negativa. Y puede irse por acá o bien Y puede ir por acá. Entonces, el signo en la derivada de esta nos va a indicar una referencia hacia dónde me está señalando la velocidad. En este caso vendría siendo este sentido si la derivada de T es mayor a cero o me estaría representando este otro sentido si la derivada es menor a cero. Bueno, ahora, en esencia lo que esto me está indicando es la referencia. El signo siempre me indica la referencia. En términos físicos, eso quiere decir que conforme va pasando el tiempo aquí arriba la velocidad va aumentando y aquí abajo va disminuyendo. Eso es lo que me representa físicamente el signo en la segunda componente. sí, exactamente, por eso es que podemos calcular la aceleración, pues porque sería el cambio de esta función f' de T. y entonces cada vez que estemos hablando de que hay medio una derivada negativa de esta trayectoria, ah, pues eso quiere decir que vamos disminuyendo, que la velocidad va disminuyendo, medio una derivada positiva, eso quiere decir que la velocidad va aumentando. no, la velocidad no es derivada sucesiva, la aceleración sí, la velocidad es nada más la primera derivada de la posición, la velocidad esa sí es sucesiva, sería la segunda derivada, ¿y cómo lo podemos encontrar? De nada, porque cuando yo derivo la velocidad respecto del tiempo, pues debo obtener la derivada de x' respecto del tiempo, que al ser ya una constante, pues entonces la derivada es cero, y debo obtener la derivada de y' respecto del tiempo, que en este caso sería la segunda derivada. Entonces, esto esto es bastante ilustrativo porque estamos ya tomando un significado tanto para la primera como para la segunda derivada y su interpretación geométrica de a ver por qué me da negativo, qué quiere decir que me dé negativo, pues quiere decir que en la referencia que yo estoy utilizando la dirección de la derivada va de la derivada de la velocidad va o hacia la parte positiva del eje y o hacia la parte negativa y físicamente eso me dice si aumento o disminuyo la velocidad. En el caso de la segunda derivada pues es lo que conocemos como la aceleración que en este caso es el cambio de la velocidad la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo entonces nada más hay que tener cierta especificación respecto de esto es como les comento que si lo que nos decían es cierto pero hay ciertas salvedades es como por ejemplo cuando en secundaria les decían esa expresión ¿qué pasó? el trabajo no más bien el trabajo es una integral el trabajo es la integral de que realiza un campo de fuerzas respecto de una trayectoria es la energía que se necesita para por ejemplo mover una partícula sobre un campo gravitatorio o sobre un campo eléctrico eso vendría siendo el trabajo como tal no es un cambio en energía más bien es saber cuánta energía necesito para hacer tal cosa de nada entonces estas situaciones como les comentaba en secundaria les decían a cuadrada más b cuadrada no tiene factorización y si es cierto no tiene factorización en los números reales porque si ya involucramos números complejos pues esto es igual a más bi por a menos bi en secundaria nos decían la velocidad es la distancia entre tiempo sí pero no es tan simple porque es el cambio de la posición es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo y ese cambio va a ser instantáneo lo cual involucra primero derivada y segundo involucra vectores porque la posición la puedo establecer como x y y cada una en función de un parámetro t que es el tiempo entonces en esencia bueno hay luego personas que comentan es que en secundaria nos mintieron porque la velocidad no es la distancia entre el tiempo así de o sea más que una mentira yo diría que es una omisión en la cual pues no tenemos todavía el conocimiento suficiente para saber lo que son los vectores lo que es la derivada entonces lo simplificamos a operaciones que para personas de 11 12 13 años es fácil asimilar ya una vez que tenemos el conocimiento suficiente pues ya sabemos de qué se trata esta situación que es precisamente lo que estamos comentando bueno a ver entonces hasta aquí tienen algún comentario bueno entonces indíquenme cuando pueda cambiar la pantalla porque les voy a pasar una presentación con los diversos problemas que vamos a realizar hoy vale pues entonces vamos a hacer un problema rápido sobre esto que estamos comentando de velocidad y aceleración este es un problema en el cual ya sabemos que la componente en x nos va a devolver 1 en la velocidad y que pues el móvil o el objeto que se está moviendo tiene componente x tiene componente y donde la componente y aquí le estoy llamando s entonces el problema nos dice un objeto se mueve de tal manera que su posición en el instante t esté especificada por s igual a esa función donde s se mide en pies y t en segundos aquí nos preguntan cuándo es cero la velocidad cuándo es positiva la velocidad cuándo es positiva la aceleración en este momento ya sabemos que esos esos términos de velocidad y aceleración tiene dos componentes y que asumimos que nos está diciendo la componente en y porque la componente en x sería igual a t entonces lo que vamos a catalogar es en sí la componente en y que aquí le estamos llamando s lo que queremos saber es en qué momentos esa componente s es igual a cero cuando es positiva y cuando la aceleración es positiva entonces lo que vamos a hacer a continuación es prácticamente un problema de máximos y mínimos o de crecimiento y decrecimiento de la función que tocaremos más adelante a partir de la próxima sesión entonces me voy a pasar de vuelta a la pizarra y bueno entonces la posición del objeto que se está moviendo en nuestro problema está definida por la función que tenemos aquí entonces tenemos que verificar en qué momentos esta esta posición tiene una velocidad cero pues lo que hacemos primero es calcular la derivada de la posición respecto del tiempo de esta componente recuerden que son dos componentes la primera ya sabemos que la derivada nos va a dar uno la que nos interesa es esta segunda componente y entonces al calcular la derivada obtengo 3t cuadrada menos 24t más 36 esta es la que nos va a devolver la velocidad y aquí nada más para que no se nos olvide en s porque la otra componente la que sería la componente en x sabemos que esa derivada es uno que también forma parte de la velocidad de manera completa bueno entonces como primer inciso nos dice en qué momentos esta velocidad es cero ok pues eso quiere decir que si primero si la velocidad es igual a cero entonces esta derivada que acabamos de obtener tendría que ser igual a ese valor cero y entonces caemos en el caso de analizar las raíces de un polinomio que más o menos por estas fechas ya estarían terminando ese tema de polinomios digo aquí no hay más que comentar porque es un polinomio de grado 2 podemos factorizar el polinomio de grado 2 por ejemplo puedo dividir entre 3 y entonces aquí me pregunto ¿qué pasó? 3 t a la factorización pero ya con 3 sí sí aquí aquí nada más como como sugerencia pues sí recuerden que los polinomios los pueden multiplicar por escalares y si y si el multiplicar por escalar hace que se reduzca su polinomio mejor porque un polinomio de menor complejidad es más fácil de resolver sí porque aquí nada más nos interesa encontrar las raíces si queremos encontrar su su expresión en factores lineales entonces ahí sí tendríamos que conservar el 3 pero lo podemos conservar de una forma un poquito más maliciosa bueno no maliciosa vamos a llamarle de una forma más inteligente de esta forma en lugar de dividir nada más factorizó el 3 y este pues resulta que viene siendo el polinomio de acá que puedo factorizar y ya damos lo sustituyo por sus factores lineales y de todos modos sigo conservando el coeficiente eso si necesitamos encontrar la expresión en sus factores lineales porque al final de cuentas al factorizar tendría aquí un producto de dos números igualados a 0 3 no puede ser 0 el único que sí puede ser 0 es todo lo que tiene t entonces una forma alternativa a dividir todo el polinomio entre 3 es que mejor lo factoricemos y lo mantengamos ahí para que el polinomio que nos queda como segundo factor ese sí sea al que le calculemos sus raíces por el método que más convenga de nada entonces que habíamos dicho que son 3 y 2 no no es cierto este 2 y 6 y en consecuencia en t igual a 6 y en t igual a 2 segundos porque recuerden que estamos trabajando en segundos que son las raíces de este polinomio obtenemos una velocidad de 0 pies la posición s está en pies sobre segundo y pues aquí ya tenemos entonces las soluciones de nuestro primer inciso en qué momentos la velocidad es 0 pues cuando cuando t es igual a 6 y cuando t es igual a 2 estos desde el punto de vista del cálculo ya quitando un poco la parte física es lo que le llamamos los puntos estables porque ahí no hay cambio en la posición en ese justo en ese momento la razón de cambio de la posición respecto del tiempo es 0 es decir que no hay cambio ni positivo ni negativo no hay cambio y es lo que le llamamos puntos estables es lo que comentaremos más a fondo a partir de la próxima sesión porque estamos buscando la velocidad que es precisamente la razón de cambio de la posición respecto del tiempo ni nada indíquenme cuando podamos hacer el segundo inciso qué va ajá exactamente sí sí exactamente sí porque si la derivada me dice el cambio yo quiero saber en qué lugares no cambia entonces la derivada tiene que ser igual a cero y con eso obtengo los lugares donde la función es estable porque no hay cambio bueno ahí le voy a bajar un poquito para hacer el siguiente inciso y en este caso nos dice el inciso b cuando es positiva la velocidad entonces si la velocidad es mayor a cero es positiva eso quiere decir que nuestra derivada 3 t cuadrada menos 24 t más 36 tiene que ser mayor a cero y aquí es conveniente antes de realizar la división la factorización que les comenté que sería 3 por el polinomio y ya factorizado el polinomio 3 menos 6 por 3 por t menos 6 por t menos 2 tiene que ser mayor a cero bueno aquí pues 3 como t cuadrada ah ya 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 no no la factorización este que se me ahí sí precisamente nada más hice la copia si esta es la corrección gracias t cuadrada menos 8 t más 12 sí ya una vez que factorice el 3 entonces aquí nos damos cuenta que la factorización 3 por t menos 6 por t menos 2 ya nos está indicando que tiene que ser mayor a cero y caemos en una desigualdad como las que resolvimos en los dominios saber en qué momentos la derivada es menor a cero y en qué momentos es mayor a cero aquí estaríamos estableciendo en qué momentos el móvil va teniendo una velocidad positiva positiva cuando va aumentando su desplazamiento respecto del tiempo o bien cuando va disminuyendo su desplazamiento respecto del tiempo que esto en términos de cálculo quitando nuevamente la parte física nos indica en qué momentos la función crece o decrece igual lo comentaremos la próxima sesión ahora aquí nada más quiero tomar en cuenta una cuestión en general decimos que el tiempo no puede ser negativo es decir que solamente puede ser mayor o igual a cero bueno pero eso es porque estamos no estamos como tal estableciendo una referencia recuerden que aquí hablamos de que si existe una referencia entonces en esencia si puedo tener tiempos negativos cuál es la razón este es mi eje de tiempo aquí es donde tengo el cero físicamente solamente tenemos tiempo positivo sí pero cuando yo ya establezco una referencia digo desde este punto empiezo a medir entonces todo lo que pase después me indica que el tiempo debe tener un signo positivo y todo lo que suceda antes de que yo empiece a medir debe ser un tiempo con un signo negativo porque yo estoy estableciendo una referencia en el instante donde yo empiece a medir todo lo anterior a mí es un tiempo con signo negativo y todo lo que es después de mí es un tiempo con signo positivo entonces cuando ya le dotamos al movimiento de una referencia no es que tengamos un tiempo físico negativo más bien que estamos estableciendo el tiempo antes y después de entonces nada más quería si por ejemplo cuando estamos en una calle y vemos pasar un auto en el tiempo en el momento en el que nosotros estamos viendo en frente de nosotros el auto anteriormente ya llevaba una velocidad después lleva también otra velocidad entonces podemos decir que somos conscientes de que el auto existe justo en el momento que pasa enfrente de nosotros y entonces lleva una velocidad con un tiempo con signo positivo después de que lo vemos y antes de que nos percataremos de su existencia pues sería una velocidad en un tiempo con un signo negativo pues ahí es que ahí todo depende de precisamente en el momento en el que lo estamos midiendo es lo que físicamente le llamamos la velocidad inicial desde justo el momento en el que nos percatamos de la existencia del móvil entonces una vez comentada esta cuestión un tanto más filosófica que específicamente del problema vamos a tomar en cuenta los momentos en en el que en el que la derivada en el que la velocidad es mayor a cero sin importar donde se encuentre la referencia es decir no nos no nos interesa el momento donde comenzamos a hacer la medición del fenómeno físico entonces pues caemos en dos casos cuando t menos 6 es mayor a cero intersección t menos 2 es mayor a cero en este caso t tendría que ser mayor que 6 y t tendría que ser mayor a 2 ajá exactamente la intersección de estos es que la velocidad comienza a aumentar cuando t es mayor a 6 a ver que pasa en el otro caso cuando t es menor que 6 intersección digo este t menos 2 es menor a cero y t menos 2 es menor a cero entonces t menor que 6 intersección t menor que 2 y en consecuencia aquí t va a ser menor a 2 estos son los momentos en los cuales la velocidad es positiva es decir el el cambio de la posición respecto del tiempo va aumentando hasta aquí algún comentario bueno avísenme cuando cuando ya le podamos mover que mal bueno ahí quiere decir que de acuerdo a la a la posición si va cambiando de dirección pero ajá en el espacio si va cambiando el movimiento va cambiando de dirección pero físicamente ahí nos estaría indicando en qué momento va disminuyendo la posición respecto del tiempo entonces ahí tenemos esas dos interpretaciones de nada bueno a ver le bajo el inciso c nos dice cuando es positiva la aceleración entonces para calcular la aceleración necesitamos obtener la derivada de la velocidad y entonces si tengo aquí lo que es la la velocidad cuando calculo la segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo en este caso tendría 6t menos 24 y esta es la aceleración entonces en este caso la aceleración nos la estarían dando en pie sobre segundo al cuadrado y lo que nos piden es encontrar en qué momentos esta aceleración es positiva aquí aquí la desigualdad es más simple porque a final de cuentas t tendría que ser mayor a 4 al despejar bueno no despejar al resolver la desigualdad porque las desigualdades no se despejan solo se despejan en las igualdades aquí en este caso a partir de t mayor a 4 eso quiere decir que el cambio de la velocidad respecto al tiempo va aumentando si la aceleración es negativa eso quiere decir que el cambio de la velocidad respecto del tiempo va disminuyendo y pues ya tenemos los tres incisos respondidos como otra vez por favor en t mayor a 4 quiere decir que el cambio de la velocidad respecto del tiempo va aumentando ni nada bueno a ver hasta aquí tienen algún comentario que que pasó ajá sí sí exactamente mientras 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 más cambios tenga la posición eso quiere decir que vamos a tener más más intervalos en los cuales tanto la velocidad como la aceleración va aumentando o va disminuyendo que es precisamente en teoría de cálculo lo que es la variación de las funciones no todo depende porque la trayectoria en este caso la manejamos polinómica pero puede ser también exponencial puede ser también senoidal y entonces ahí ahí depende mucho de cómo esté la la función incluso puede ser una combinación de ambas entonces puede ser que en algún momento dado cambie la 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 velocidad y la aceleración no como tal acorde a la a la función o a la posición ni nada algo más que es en comentar si puede ser durante un intervalo o solamente un instante como como sucede por acá arriba aquí en en este caso pues tendríamos solo un instante bueno de hecho son dos dos instantes dentro de la trayectoria en t igual a 6 y en t igual a 2 en los cuales tendríamos el 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 momento en el que digamoslo así como que se queda inmóvil esto lo podemos ver como si fuese una montaña rusa por ejemplo tienen aquí la curva de su montaña rusa y su carrito viene viene por aquí viene subiendo 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 y justo cuando llega a la cima es un momento en el que se queda estático el tren que va circulando por las vías se queda ahí estático para después hacer la la caída repentina y que se viva la experiencia que se vive en las montañas rusas entonces es es precisamente esa situación justo llegamos a la cima y ahí nos quedamos un momento para ya después comenzar la baja en ese momento se queda estático no tiene cambio en su posición ni nada que va ajá exactamente cuando cuando tenemos una aceleración igual a cero pues eso quiere decir que la velocidad es constante y eso solamente se da en una trayectoria recta es el único momento en el cual se tiene una una aceleración cero una velocidad constante en en esencia adelantándome un poquito a lo que verán en cálculo vectorial una recta la pueden representar también en forma paramétrica por ejemplo x igual a t y y igual a mt más más b entonces cuando derivo la velocidad pues ya sabemos que x es respecto del tiempo bueno cuando obtengo la velocidad la deriva respecto del tiempo ya sabemos que la componente en x es 1 y la componente en y sería nada más la pendiente entonces aquí tenemos precisamente el caso de de una una trayectoria que tiene una velocidad constante y que me devuelve directamente la pendiente de la de la recta tangente que es precisamente lo que ya conocimos en forma geométrica la derivada evaluada en un punto en este caso pues sería en todos los puntos tengo la misma recta tangente que es la pendiente directamente de la de la recta es el único caso en el que se da eso porque en otro tipo de función pues obtendríamos aquí una t si es cuadrada si es una parábola pues tengo ahí mt o 2mt la derivada si es un exponencial pues tengo la exponencial si es algún otro tipo de función pues tendríamos la respectiva derivada en términos de t de nada bueno ahora ya que vimos aquí un ejemplo respecto del movimiento no es el único caso en el cual podemos utilizar una derivada porque no es el único caso porque yo puedo tener por ejemplo una esfera la esfera me denota un volumen y este volumen le voy a poner volumen así mayúscula porque v minúscula vendría siendo velocidad v mayúscula es un volumen que cambia con el tiempo entonces no solamente podemos catalogar el cambio de posición respecto del tiempo también podemos catalogar el cambio de un volumen respecto del tiempo el cambio de una población respecto del tiempo el cambio de un ángulo el cambio de alguna situación en específico algún fenómeno en particular de temperatura de presión de fuerza incluso de trabajo respecto del tiempo aquí hay que tomar en cuenta que este tipo de cuestiones las llamamos en general razones de cambio y pues viene precisamente de la derivada ¿qué pasó? ¿qué de hecho prácticamente todos los fenómenos puede ser el cambio respecto de varias variables en general así es como se se designan los fenómenos respecto de varias variables eso pues ya tiene que ver con lo que es las derivadas parciales que pues es parte de lo que van a ver en cálculo integral al final de cálculo integral entonces en esencia todos los fenómenos cambiarían respecto de las variables que nosotros consideremos como como independientes aquí nada más vamos a tomar en cuenta respecto del tiempo pero en esencia puede ser respecto de cualquier variable ajá ajá exactamente ajá exactamente bueno entonces estas razones de cambio dependen de cómo estemos planteando el fenómeno que estemos analizando entonces en el tiempo que nos queda vamos a a ver tres problemitas rápidos de esta situación de una razón de cambio de algún fenómeno respecto del tiempo entonces vamos a a contemplar estos problemas llamados de razones de cambio le llaman razones de cambio relacionadas pero en realidad pues son nada más razones de cambio algo respecto del del tiempo o tomando en cuenta algunos datos adicionales entonces les voy a compartir la presentación de nuevo para que veamos un problema de estos bueno de hecho vamos a ver tres yo espero que nos alcance el tiempo entonces ahí tengo los los tres problemas y pues nada más vamos a comenzar con con el primero que en este caso me dice el ángulo de elevación del sol decrece a razón de 0.25 radianes por hora con qué rapidez aumenta la sombra proyectada por un edificio de 15 metros de alto cuando el ángulo de elevación del sol es de pi sextos de radian pi sextos pues son 30 grados entonces este es un ejemplo en el cual tenemos una razón de cambio al hablar de rapidez en esencia estamos hablando de lo que se conoce como la norma de la velocidad nada más hacemos un teorema de pitágoras ahí entre x' igual a 1 y y' igual a f' de t más adelante hablaremos de eso de estas cuestiones que ya incluyen vectores entonces aquí nada más vamos a tomar en cuenta como la rapidez como la razón de cambio respecto del tiempo entonces el ángulo de elevación del sol decrece a razón de punto veinticinco radianes por hora con qué rapidez aumenta la sombra proyectada por un edificio de quince metros de alto cuando el ángulo de elevación del sol es de pi sextos de radian bueno puede parecer un tanto complicado de inicio pero al igual que en el modelado de funciones hay que plantear qué es lo que nos están pidiendo y qué datos nos están dando para que con eso sepamos qué es lo que está sucediendo con con el problema a ver me voy a pasar de vuelta a la pizarra si si la rapidez depende de del vector de un vector ya en particular porque es lo que le llamamos norma del vector pero en este caso al nada más tomar en cuenta una razón de de cambio vamos a tomar en cuenta que que la rapidez es eso solamente cada vez que nos que nos comenten rapidez pues es nada más una razón de cambio respecto del tiempo por el momento como todavía no hemos visto vectores vamos a asumir eso aunque en realidad sí la rapidez tiene que ver con la norma de un vector a ver entonces rápidamente el problema nos dice voy a ir dibujando la situación el ángulo de elevación del sol decrece a razón de 0.25 radianes por hora entonces si yo estoy aquí en el en el suelo el ángulo de elevación del sol vendría siendo este ángulo que le voy a llamar phi se le puede llamar como ustedes gusten es un ángulo nada más entonces aquí le pongo phi nos pregunta con qué rapidez aumenta la sombra proyectada por un edificio de 15 metros de alto entonces por aquí tendríamos un edificio donde su altura es de 15 metros aquí voy a obviar las unidades nada más lo voy a poner así como 15 y nos están hablando de la sombra entonces la sombra del edificio vendría siendo esta que le voy a llamar x le pueden llamar como ustedes quieran pero este es x igual a la sombra del edificio entonces nos piden calcular la razón de cambio de la sombra proyectada por el edificio cuando el ángulo de elevación es de un sexto de pi entonces aquí hay que tomar en cuenta una relación entre x phi y 15 para poder plantear una función y que podamos encontrar una razón de cambio sería la tangente exactamente porque aquí tengo un triángulo rectángulo entonces la tangente del ángulo phi pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces al hablar de razón de cambio al hablar de rapidez pues estoy hablando de lo que es la derivada y esta derivada tendría que ser respecto del tiempo entonces hay que derivar respecto del tiempo t ahora aquí no puedo asumir que t es igual a x o que t es igual a phi no podemos asumir eso porque aquí no estamos calculando como tal una posición estamos calculando un aumento un cambio en que pues si en una sombra pero no nos dan referencia y no nos dan posición no nos dan un sistema coordenado x y donde tenga ahí la posición entonces no podemos asumir que phi o x sean iguales al tiempo por lo tanto debemos calcular las derivadas de manera implícita en este tipo de problemas siempre vamos a calcular de manera general siempre vamos a calcular derivadas en forma implícita entonces vamos a calcular la derivada de t de t de la tangente de phi respecto del tiempo y la derivada de 15 sobre x respecto del tiempo si ajá si si nos quedaría exactamente lo mismo bueno pues entonces calculemos la derivada ¿se acuerdan cuál es la derivada de la tangente? exacto secante cuadrada de phi como es una derivada implícita entonces también debo obtener la derivada de phi respecto del tiempo ahora 15 sale de la derivada y recuerden que esta x por leyes de exponentes es lo mismo que tenerla como x a la menos 1 y entonces la derivada de x a la menos 1 es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro que en este caso la derivada de x estaría hecha respecto de t respecto del tiempo bueno porque es una constante y pues sale de la derivada menos x a la menos 2 por la derivada de x respecto de t sí exacto el 15 bueno si aplicamos la del producto sí porque estaríamos derivando respecto de t por ejemplo que tenga k por x ah pues entonces es la de la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera esta es la que nos quedó aquí y esta pues vendría siendo cero cero por x pues es x es nada más aplicación de linealidad de hecho ni nada bueno a ver ahora nos piden obtener la razón de cambio de la sombra respecto del tiempo es decir esta función aquí esta función este esta derivada ajá esta es la que debemos despejar porque esta es la que no conocemos la que sí conocemos es la que nos dice el ángulo de elevación decrece a razón de cero punto veinticinco radianes entonces esta que vendría siendo la la razón de cambio del ángulo de elevación respecto del tiempo es la que nos indican que mide cero punto veinticinco ahora para conservar la cuestión algebraica recuerden que los decrecimientos nos indican una derivada negativa un valor negativo de la derivada lo que debemos hacer para despejar esta es encontrar cuánto vale la secante cuadrada de fi y cuánto vale quince por menos x a la menos dos por eso es que nos dan el instante donde fi es igual a pi sextos porque en ese instante queremos saber cuál es la razón de cambio con ese valor de pi sextos podemos calcular la tangente aquí y por esta situación que tenemos acá podemos calcular x a ver hasta ahí si queda clara esa situación qué parte ah pues es que esos son los datos que nos dan nos dice que el ángulo de elevación del sol decrece a razón de punto veinticinco entonces la razón de cambio del ángulo de elevación es cero punto veinticinco como decrece pues es negativo y fi pues nos dicen que vale un sexto de pi porque nos dicen que calculemos la rapidez la razón de cambio de la sombra cuando el ángulo de elevación es un sexto de pi ni nada a ver entonces pues ya nada más rápidamente dónde sí exactamente exacto entonces la tangente de pi sextos bueno para empezar recordemos que habíamos establecido de inicio que la tangente de fi pues era igual a 15 sobre x como fi ya sabemos cuánto vale al despejar x tenemos 15 sobre la tangente de fi que es pi sextos en este caso la tangente de pi sextos que son 30 grados les devuelve 1 sobre raíz de 3 y entonces x es igual a 15 por raíz de 3 ya tenemos cuánto vale x este valor de x ya lo tenemos por acá y para la secante nada más calculemos el coseno el coseno de pi sextos es el coseno de 30 grados que es raíz de 3 sobre 2 y como la secante es el recíproco del coseno entonces la secante de pi sextos debe ser 2 sobre raíz de 3 y estos valores los podemos sustituir aquí este pues ya lo tenemos acá sustituimos x y ya podemos despejar la razón de cambio de la sombra respecto del tiempo pues sí pero para calcular la secante al cuadrado tengo primero que calcular la secante bueno pues entonces nada más voy a sustituir los datos en el momento en el que ustedes me indiquen que ya le puedo cambiar de la secante de la secante Vale pues Entonces En esta igualdad Es donde vamos a sustituir esos datos Que acabamos de encontrar Primero La secante cuadrada Que es 2 raíz de 3 2 entre raíz de 3 Esto elevado al cuadrado Por La razón de cambio del ángulo Respecto al tiempo Que es 0.25 Que en Forma fraccionaria Pues es un cuarto 0.25 es un cuarto Esto tiene que ser igual a 15 Aquí voy a poner X En términos de Del cuadrado De su fracción Como tengo un exponente Negativo Pues lo voy a poner en términos Del denominador Entonces X nos devolvió Bueno De hecho el paréntesis Nada más lo voy a poner abajo Ahí me falta el menos Menos 1 entre X nos devolvió 15 al cuadrado Por raíz de 3 Y también al cuadrado Y todo esto Por la derivada De X Respecto de T Bueno Recuerden que X es 15 Por raíz de 3 Pero En la derivada Aquí tendría 1 entre X cuadrada Entonces Por eso es que Abajo Quedó en términos Del cuadrado Ahora Puedo simplificar Primero Este 2 al cuadrado Se simplifica Con este 4 Lo cual hace Que solo me quede Menos 1 Entre 3 Porque al elevar Al cuadrado Raíz de 3 Pues me queda 3 Igual A menos Este 15 Se simplifica Con un 15 En el denominador Y esto me va a quedar Como 15 Raíz de 3 Al cuadrado Pues es 3 Por la derivada De X Respecto de T La razón De cambio De la sombra Respecto del tiempo Y ya de ahí Despejamos Observen Que Al momento De despejar Este cociente Nos queda Ay ya se me acabó El espacio Bueno a ver Me espero A que A que terminen De escribir Y me Me avisan Para que Borre Y le continúe En el En la nueva Pizarra limpia Y le continúe Y le continúe Y le continúe Vale, pues a ver Voy a Copiar este Voy a borrar todo lo demás Y pues entonces al despejar Primero multiplico todo por 15 Por menos 15 Por 3 Y pues todo me va a quedar dividido entre menos 3 Entonces este es el despeje Y en consecuencia tenemos Que la sombra del edificio Cambia a razón de 15 metros Sobre Hora Porque aquí estamos trabajando horas Sobre hora No es cierto, cuadrado no Sobre hora nada más Esa es la razón de cambio que nos están pidiendo La sombra del edificio está creciendo Con 15 metros por hora Cuando el ángulo de elevación del sol Es de 30 grados Pi sextos de radian En las condiciones de que el ángulo de elevación Decrece a 0.25 radianes por hora Ahora nada más un comentario rápido Es posible que en algún momento No considerásemos el signo negativo Dentro del ángulo de crecimiento del Del sol De la razón de crecimiento del ángulo de elevación del sol Entonces este nos quedaría positivo Positivo Y aquí nos quedaría una razón de cambio negativa De todos modos Ahí tomaríamos en consideración Nada más la positiva Porque ya nos está indicando Que la sombra está creciendo Porque nos dice Con qué rapidez aumenta la sombra El signo negativo Viene de que La razón de cambio del Del ángulo de elevación Decrece Entonces Se los comento Por si en algún momento Se les olvida Tomar en cuenta un signo Y pues sepan Qué es lo que les va En qué les va a repercutir Ese signo A ver al momento ¿Tienen algún comentario? Bueno 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 Indíquenme cuando Terminen Para que veamos El siguiente problema Pero No No Vale, pues. Pues entonces, ahí tenemos el siguiente problema. Que nos dice, suponga que una pompa de jabón mantiene su forma esférica conforme se expande. Entonces, están haciendo una burbuja de jabón que tiene en esencia una forma esférica. No la tiene como tal una esfera perfecta, pero vamos a asumir que tiene una forma esférica perfecta. Conforme va creciendo, conforme le vamos inyectando aire, pues va manteniendo esa forma esférica. ¿Qué tan rápido aumenta el radio cuando este es de 3 pulgadas? Si se sopla aire a la burbuja a una razón de 3 pulgadas cúbicas por segundo. A ver, aquí hay que tomar en cuenta el planteamiento que les comenté inicialmente cuando comenzamos a ver esto de razones de cambio. Un volumen que cambia con el tiempo. Aquí vamos a tomar en cuenta entonces que tenemos una esfera. Olvidémonos de dónde viene esa esfera. Es una esfera. Nos preguntan cuál es la razón de cambio del radio en el momento en el que tiene 3 pulgadas. Si estamos aumentando la cantidad de aire dentro de la esfera a una razón de 3 pulgadas cúbicas por segundo. Es decir, el volumen de esa esferita va aumentando 3 pulgadas cúbicas por segundo. Esa es la razón de cambio del volumen. Entonces, aquí tenemos dos datos. La razón de cambio del volumen de la esfera. Y el radio de la esfera en el momento en el que queremos saber qué tanto va cambiando. Implícitamente, pues debemos tomar en cuenta el volumen de la esfera. A ver, me regreso. Una pizarra. Y entonces, nos indica el problema que supongamos que una pompa de jabón mantiene su forma esférica conforme se expande. Entonces, tenemos una esfera. Ese es el primer dato a considerar. Ajá, exactamente. Hay que derivar el volumen de la esfera. Porque nos están diciendo que el radio aumenta. Entonces, debemos calcular cuál es la razón de cambio del radio respecto del tiempo. Tomando en cuenta que el radio en ese momento mide 3 pulgadas. Otra vez voy a obviar las unidades. Si la razón de cambio del volumen respecto del tiempo es de 3 pulgadas cúbicas por segundo. Y entonces, como esto me indica volumen. Y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Hay que encontrar cuál es la razón de cambio del radio respecto del tiempo derivando precisamente este volumen. Y nuevamente caemos en la parte de derivación implícita. En este caso, la razón de cambio del volumen es la derivada del volumen respecto del tiempo. Ajá, exactamente. Al aplicar la derivada de r esfera. Y nuevamente. Al aplicar la derivada de ambos lados. Pues esto nos quedaría como 4 tercios de pi por 3r cuadrada. Por la derivada de r respecto de t. Que es precisamente la derivación implícita. Bien, pues con esto, pues observen que tenemos un problemita un tanto más específico que en el anterior. Porque en el anterior teníamos, por la geometría, debíamos calcular algunos datos. Aquí prácticamente ya los tenemos contemplados todos los datos, ¿no? Tenemos el radio 3. Tenemos la razón de cambio del volumen. Y la única que debemos encontrar, pues es esta. ¿Qué pasó? Pues es que 4 tercios de pi es otra vez la constante que puede salir de la derivada. Ajá. Pi, 3.14, 15, etcétera, etcétera. De nada. Ahora aquí puedo simplificar rápidamente el tercio en el denominador con el 3 en el numerador. Y al sustituir los valores de r igual a 3 y la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Esto nos quedaría como 3 igual a 4 por pi por r, que también vale 3 al cuadrado. Por la razón de cambio de r respecto del tiempo. Y si despejamos. Esto nos queda como 3 entre 3 al cuadrado, pues es 9 por 4. Aquí sí lo voy a multiplicar, nada más para que me quede todo de manera compacta. Y pues ahora sí, simplificando, tendría 1 entre 12 pi. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner de este lado. La razón de cambio del radio de esta burbuja respecto del tiempo vendría siendo 1 entre 12 pi. Y en este caso de estos problemas, pues nunca se les olviden las unidades, que son pulgadas por segundo. ¿Qué pasó? En esencia, estrictamente hablando, sí, pero esa es como que una solución muy solemne. Aquí pues al final ya sabemos por las unidades que hay en la derivada, bueno, en las dos diferenciales, ya sabemos qué unidades nos van a devolver. En este caso R, pues ya nos dijeron que está en pulgadas. Y S, pues es... No nos dicen si es en... Ah, sí, sí nos dicen. Porque nos dicen que la razón de cambio del volumen es respecto a los segundos. Entonces, pues sería respecto a segundos. Entonces, eso se los dejo libres si quieren ir poniendo todo el desarrollo de las unidades. En esencia, eso es lo que podría ayudarles a verificar si efectivamente su planteamiento es correcto. Lo voy a poner de este lado. Si manejo las unidades, pues resulta que me dicen que la variación del volumen respecto del tiempo es pulgadas cúbicas sobre segundo. Cuatro tercios de pi, pues viene siendo una constante y pues son adimensionales. Lo mismo que este 3. Aquí tendría el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, pues son pulgadas al cuadrado. Y la razón de cambio del radio respecto del tiempo, pues sería pulgadas sobre segundo. Cuando hago el producto de las unidades, pues obtenemos que las pulgadas al cubo, pues son igual a las pulgadas al cubo y ambas sobre segundos. Entonces, si hacen de manera paralela el desarrollo de las unidades, pues no hay ningún problema con que lo pongan. De hecho, eso les puede ayudar a verificar que efectivamente su planteamiento es correcto. Si ya nada más lo ponen al final basándose en la razón de cambio, pues eso no hay ningún problema. Bueno, porque no estamos en física. Ni nada. Bueno, ¿algún comentario está aquí? Ah, bueno, porque dentro de las reglas básicas de derivación, tenemos que, por linealidad, una constante puede salir de la derivada. Por eso es que estas salen fuera de la derivada del radio al cubo. Además, que si lo hacemos por regla del producto, asumiendo que este es un producto, tendríamos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y resulta que la deriva de la constante es cero, y pues nada más nos queda precisamente alfa por la derivada de la función. Ni nada. ¿Algo más? ¿Quieres comentar al momento? Porque es el dato que nos dan. Acá lo tenemos arriba. Este. Ya nos indican que se sopla aire a la burbuja a razón de 3 pulgadas cúbicas por segundo. ¿Cómo que? ¿Por qué pasa eso? Ah, pues porque es precisamente esto de acá abajo. La constante está saliendo de la derivada y como el radio es el que va cambiando, pues tenemos que derivar el radio. El radio. De nada. Ajá, el radio sí tiene dimensiones, que en este caso es el... Es de pulgadas. De nada. Bueno, pues en estos últimos momentos que nos quedan de clase Vamos a revisar el último problema Entonces indíquenme cuando me pueda pasar otra vez a la presentación Vale, pues Entonces Tenemos nuestro último problemita Que nos indica Que el Que la partícula P Se mueve sobre la curva 4 igual a x cuadrada menos y cuadrada Donde y es mayor o igual a 0 y x es mayor o igual a 2 De modo que la abscisa de P Está aumentando a razón de 5 unidades por segundo Aquí no nos dan otras unidades más que u sobre s Unidades por segundo ¿Qué tan rápido está aumentando la ordenada cuando x es igual a 3? Aquí ya es un problema No tanto con un Con un escenario físico Sino un escenario geométrico Pero que de todos modos tiene que ver con razón de cambio Nos dicen que una partícula se mueve sobre esa trayectoria Considerando que x es mayor a 0 Y que y es mayor a 0 y x es mayor a 2 Nos dicen que la abscisa va aumentando a razón de 5 unidades por segundo Al decir que la abscisa está aumentando a razón de 5 unidades por segundo Quiere decir que la parametrización Que inicialmente comentamos De x igual a t Ya no es La que se utiliza aquí Aquí ya es otra forma de parametrizar la curva Porque aquí ya no estamos tomando que por cada unidad en x voy aumentando una unidad en x Si me dijese una unidad en x por segundo Ahí si lo tendríamos Aquí ya me da otra razón de cambio 5 unidades por segundo Entonces la parametrización en x ya es otra Tomen en cuenta esa situación No es necesario plantearla para la solución del problema Pero sí es necesario que conozcan Por qué el x va aumentando a razón de 5 unidades por segundo Porque la parametrización de x respecto del tiempo Ya no es la que asumíamos como estándar Digámoslo así De que x es igual a t No, ya es otra parametrización Como lo vimos en su momento En forma paramétrica de las funciones Y que continuaremos analizando una vez que veamos la cuestión vectorial Del tema de algebra vectorial Entonces lo que vamos a hacer es tomar la trayectoria de la partícula Y calcular las razones de cambio respecto del tiempo Considerando que x es igual a 3 Y la razón de cambio de x respecto del tiempo Pues es 5 A ver entonces Me vuelvo a la pizarra Entonces la trayectoria de la partícula p Es 4 igual a x cuadrada menos y cuadrada Considerando que y es mayor o igual a 0 Y x es mayor o igual a 2 Bueno Nos dicen que la razón de cambio de x respecto del tiempo Es igual a 5 Y queremos saber cuál es la razón de cambio de y Cuando x es igual a 3 Entonces esos son los datos que tenemos Pues tomemos entonces en consideración La derivada implícita En este caso Tenemos la trayectoria de la partícula A la cual le podemos aplicar la derivada respecto del tiempo Como ya hemos comentado Pues la derivada de una constante es 0 La derivada de 4 es 0 La derivada de x cuadrada respecto del tiempo Pues es 2x Por la derivada de x respecto del tiempo Menos la derivada de y cuadrada Pues es 2y Por la derivada de y respecto del tiempo X ya la tenemos Dense cuenta que de los datos que nos da el problema Pues ya tenemos la razón de cambio de x respecto del tiempo Y el valor de x Este pues vendría siendo este Estos dos La que queremos conocer Pues es esta Nos hace falta conocer y Pero debido a que Tenemos la ecuación de la trayectoria A partir de ella podemos conocer Cuanto vale y Simplemente Sustituimos x en 4 Igual a x cuadrada menos y cuadrada Despejamos y Y recuerden que y tiene que ser mayor o igual a 0 Entonces nos vamos a quedar Con el valor positivo Indíquenme cuando le pueda bajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver pues Entonces por una parte 4 es igual a x cuadrada menos y cuadrada Sustituyo el valor de x que me dan Que es 3 Y entonces 3 al cuadrado es 9 Y despejo y cuadrada El 4 lo paso del otro lado restando 9 menos 4 es 5 Y el menos y cuadrada pasa del otro lado sumando De aquí entonces tenemos que y Es igual a raíz de 5 Y les reitero Ya nos dicen que y es positivo Por eso nos quedamos con la raíz positiva Entonces ese valor Ya lo podemos sustituir por acá Y entonces 0 es igual a 2 por x x es 3 La razón de cambio de x respecto de t Ya me dicen que es 5 Menos 2 Por lo que vale y Que es raíz de 5 Por la razón de cambio de y Respecto del tiempo Y entonces podemos despejar 2 raíz de 5 Por la razón de cambio de y Respecto del tiempo Tiene que ser igual a 2 por 3 Por 5 No he multiplicado Porque A ambos lados puedo simplificar el 2 Y entonces la razón de cambio Me quedaría 3 raíz de 5 Unidades por segundo Aquí pues nada más hice una Racionalización Porque cuando este raíz de 5 Pasa dividiendo Pues me queda 5 sobre raíz de 5 Y multiplican por Raíz de 5 Entre raíz de 5 Y de ahí fue que salió Este raíz de 5 Y entonces Esa es la razón de cambio de y Respecto del tiempo Para esta trayectoria De la partícula p Gracias por ver el video Gracias por ver el video